20 minutos nos separan de las 10 de la mañana y estamos recibiendo con mucho placer una vez más aquí en la mañana de arriba gente al doctor López Goldracena. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, bienvenido. Bueno, doctor, evidentemente hoy es un día extraño, si se quiere determinar de alguna manera porque recién estábamos chequeando, mirando portales internacionales, obviamente desde los regionales, República Argentina, Chile y obviamente todos a medida que se fue conociendo la noticia en las primeras horas de la mañana fueron cambiando sus portales y noticiando sobre la muerte de Gregorio Álvarez, ex dictador en nuestro país. Diferentes formas de catalogarlo, de definir lo que fue su pasaje, su peso dentro de la dictadura uruguaya, pero un denominador común, no solamente el tremendo peso de la palabra dictador, sino fundamentalmente la responsabilidad sobre la desaparición, las muertes y las torturas de tantísimos uruguayos. O sea que es un día diferente. Es un día distinto. Hace muy poco se cumplieron, se cumplió un aniversario, nueve años, 17 de diciembre, del procesamiento del ex dictador Álvarez. Yo un día de hoy, con toda franqueza, yo quiero recordar a esas víctimas, porque me parece que es lo que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya, los uruguayos, debemos hoy tener presente. No solamente para seguir construyendo democracia, tener memoria, sino fundamentalmente para reivindicar las víctimas de la dictadura. Fíjense que pasaron por nuestras cárceles políticas más de 8 mil uruguayos a lo largo de la dictadura. Cientos de desaparecidos, todos los detenidos torturados, miles de exiliados, el dictador, el dictador que se arrogó el poder de desmantelar el derecho, generar un mundo del revés, de absolutismo, no queda redimido por la muerte. Si con el mayor de los respetos, un violador, un asesino, un torturador, un desaparecedor, no se redime con la muerte. La conducta y los actos de su vida son los que hablarán y serán juzgados por la historia. Aquí, Gregorio Álvarez estaba condenado por más de 30 homicidios especialmente agravados. Desde el punto de vista técnico, homicidios especialmente agravados. Más de 30. Pero fueron desaparecidos. El procesamiento del juez Charles, en aquel juicio yo diría que histórico, fue por desaparición forzada. Luego cambia la imputación por homicidios. Cambia la carátula de la imputación. Y yo quiero recordar a esas víctimas, a esas 30 familias que allá por el año 2006 comenzamos a reunirnos para tratar de elaborar hipótesis de dónde podrían estar sus familiares. Y todos con distintas experiencias de vida, distintas edades, muchos de ellos que hoy no están, como Fontoura, por ejemplo, el gran comunicador de los medios que estaba buscando a su hermano. Todas esas familias, cuando comenzamos a reunirnos allí por el 2006, empezamos a armar un mapa de que sus familiares, hermanos, madres, padres, hijos, podrían haber sido desaparecidos por la dictadura uruguaya en la Argentina. Y avanzamos en esa hipótesis hasta que llegó un momento que las pruebas conducían a eso. Pero todavía, si ustedes me preguntan, y lo digo hoy, yo no creía que íbamos a terminar con la prisión de Gregorio Álvarez. Yo le quería preguntar eso porque usted, junto a los familiares, impulsó justamente, impulsó a nivel penal esta causa que termina con el histórico procesamiento de Charles al ex dictador Gregorio Álvarez. Yo quería recordar eso. ¿Usted pensaba que en ese momento podía llegar a una instancia judicial, una determinación de la justicia de ese tipo? No, con franqueza no, porque las pruebas que nosotros teníamos en ese momento conducían a que sí, los desaparecidos uruguayos habían sido desaparecidos en la Argentina con participación de la dictadura uruguaya, pero todavía no teníamos elementos concluyentes como para llevar esa responsabilidad al dictador. ¿Cuál fue la llave? La llave se fue acumulando a lo largo de distintos documentos y testimonios a lo largo del juicio. Siempre digo, este juicio algún día habría que estudiarlo mucho más y a mí me gustaría recordarlo para tener muy presente muchos de los hechos de ese juicio. ¿Qué ocurrió? A medida que se fue, que se presentó el juicio y se supo la noticia de que había una denuncia contra la dictadura uruguaya, contra los responsables de la dictadura por la desaparición de argentinos, de uruguayos en la Argentina en diciembre de 1977. Ya habían habido otras denuncias por los famosos vuelos. Estos eran transportes que nosotros, en nuestra hipótesis, habrían sido por mar incluso, por lancha, por tierra, por la taía de Salto Grande. A medida que se presenta esa denuncia inmediatamente se empieza a acercar gente a brindar testimonios y los familiares de las víctimas comienzan también una labor de búsqueda de documentación en la Cancillería, por ejemplo. Los militares tenían esa costumbre de hacer copias de todos los documentos. Copias y copias a todas las reparticiones. Mandaban una circular a una e iba con copia a todos los demás. En la Cancillería había un muy buen archivo que en ese momento fue el único al que pudimos acceder. Nunca se accedió al Ministerio de Defensa. Nunca recibimos ninguna ayuda del Estado. Esto lo quiero decir. Ni a nadie. Solamente fueron esas 30 familias con el abogado trabajando. ¿Y trabas del Estado? Porque muchas veces se imputó al Ministerio de Defensa, hace algunos años atrás, de no cooperar totalmente. No diría que hubo una cooperación total, pero la prueba la conseguimos nosotros. Yo en este momento hacía vuelo de pájaro lo que fue ese juicio y lo que pudo decir es que a medida que empieza a aparecer documentación, el día que Álvarez asciende como comandante jefe del ejército, él tenía arriba de su escritorio un dossier que en el contexto de la época se interpretaba como un informe sobre la situación de los desaparecidos, las personas que habían sido desaparecidas en la Argentina. Era plenamente consciente, jefe del ESMACO, absoluto dominio del hecho, como se dice en derecho penal, de ese aparato. No importaba si la persona participó activamente en la desaparición, que era el que manejaba como dictador, era el que manejaba el aparato. Y eso determinó que a medida que fue avanzando la investigación, y fue avanzando la doctora Guyanse como fiscal, y el doctor Charles como juez en las audiencias, es como esos partidos que están por terminar y uno dice, ¿y si lo ganamos? Porque parecía indicar que la responsabilidad de Álvarez, yo estaba convencido en ese momento que sí, ahí sí, de que la responsabilidad del tema es si la justicia lo iba a procesar. Sobre todo por su arrogancia. Sobre todo por su... Eso le quería preguntar, ¿qué actitud tuvo en los estrados judiciales cuando Álvarez fue convocado por la justicia y termina procesado? ¿Qué, ante las preguntas, qué se le consultaba y qué decía? ¿Qué respuesta daba? A ver, la arrogancia llevaba al límite. Yo puedo contar algunas anécdotas, pero... ¿Cómo cuál? La primera que se me ocurre fue un día saliendo él de declarar, fuera de horario, en el mostrador del juzgado, había un termo y un mate como tenemos todos los uruguayos. Y él se para con esa arrogancia de dictador de los años 80, mira y dice, acá son todos comunistas. Mira. Por el termo y el mate. Por el termo y el mate. Se pinta esa enfermedad de poder. Sí, sí. Por eso el día de hoy es un día extraño. ¿Coperó alguna vez? ¿A nivel de declaración o negó absolutamente todo? Absolutamente. Todos niegan. Jamás participaron en un acto de violación a los derechos humanos. Claro. Ellos se dedicaban a trabajos administrativos. Esa era la respuesta, el cliché de la respuesta. Sí, sí, sí. Sin embargo, la justicia funcionó. Funcionó, fíjense que 22 años, 23 años después de recuperar la democracia. Eso fue una acumulación. Fue fundamental cuando el informe de las Fuerzas Armadas reconoce que en el Uruguay existieron vuelos clandestinos para que empezaran a caer fichas desaparecidos en la Argentina que fueron vistos hasta determinado día. Coincidían con la fecha de los traslados. Y como yo dije, aquella oportunidad el 17 de diciembre del 2007, ¿no? Fue sanador para la sociedad en ese momento, el procesamiento de Álvarez. La gente espontáneamente salió a la calle, pero para festejar la democracia. Yo creo que en ese momento lo que los uruguayos todos reivindicamos y lo que queda reivindicado por el actuar del Poder Judicial ha sido que el derecho tarde o temprano termina triunfando. O sea que cuando se viola una norma de convivencia obligatoria, como es el derecho, se es responsable por esa violación. En cualquier nivel. Cuando desde el poder del Estado se desaparecen personas, se tortura a la gente, se asesina a la gente, se somete al exilio a la pobreza a la gente, tarde o temprano, aunque sea por una condena por 30 desapariciones forzadas, el responsable paga. Pero quedan cosas pendientes, porque ustedes fíjense que el destino de esos desaparecidos no se conoce todavía. Seguimos buscando. Las familias siguen buscando. Esas 30 familias que denunciaron a Álvarez, que presentaron esa denuncia que terminó con la condena de Álvarez, siguen buscando a sus familiares. ¿Es un secreto que se llevó a Álvarez o alguien más sabe? No es solo un secreto de Álvarez. Aquí yo creo que no fue una persona la que enterró a los desaparecidos, ni fue una sola persona la que participó subiéndoles a un camión, ni una sola persona la que le puso la venda. Lo que quiero decir, eso fue un aparato. Nosotros quizás lo ubicamos en la persona de los responsables, que son los responsables. Y en este caso, Álvarez es responsable penal de delitos. Por eso yo digo, la muerte no redime el hecho de la conducta de lo que se hizo en vida. Y hay que valorarlo históricamente. Fue un mensaje, es un mensaje para nuestra sociedad, el hecho de que la justicia haya podido procesar y condenar por esos delitos. Fue sanador, pero todavía queda pendiente saber dónde están los desaparecidos. Y en lo personal yo no festejo las muertes. ¿Pero lo conmueve este día? No, usted diría es un día extraño. Yo diría, mire, a mí lo que más me conmueve hoy son las víctimas que todavía pasando las décadas todavía no tienen respuesta a su necesidad espiritual de poder reencontrarse y cerrar el duelo. Y que la muerte de este hombre, en definitiva, también sepulta a un montón de verdades que no conoceremos. Porque como bien dijo usted, la imagen que a nosotros nos ha quedado de las últimas veces que lo vimos a Gregorio Álvarez fue la imagen de ese hombre arrogante, la que tengo aquí en aquella fotografía clásica, cuando muestra la salida con las esposas, la frase aquella de rodillas nunca o algo por el estilo, o caer de espaldas, pero de rodillas nunca, con una fuerte prepotencia hacia todos los periodistas que procuraban la palabra de él. Y lo que a mí me preocupa, en todo caso, entre comillas, en este tema, es que uno sabe perfectamente que no era solamente Álvarez. El que tenía esa actitud y el que tenía ese concepto. Lo comentábamos con Danilo hace algunos minutos cuando empezamos el programa, en la cárcel, tanto en cárcel central como en esta nueva cárcel, se mantenían las jerarquías. Sí. Ustedes lo informaron, hubo trabajos periodísticos que así lo señalaron, y fíjense que la palabra... Yo lo digo porque lo sé de adentro de Domingo Arena, lo iban a saludar y los militares le decían mi general. Sí, ese... También hay que decir que murió... Últimamente... Murió solo, ¿no? Estaba... Estaba... Ahora estaba internado en el Hospital Militar, pero en la última etapa de reclusión, en Domingo Arena, estaba... Aislado, alejado del resto de los... Fíjense que ustedes hablan de... Es un símbolo de ese estamento militar que se llevó por delante el derecho, ¿no? Que se llevó por delante la democracia, pero no olvidemos también que en ese aparato, de terrorismo de Estado, también hubo involucrados civiles, o sea, fue un gobierno de espaldas a la gente, pero un gobierno en el cual no existían normas, pero que en el cual también participaron civiles, o sea, no solamente un estamento militar. Y yo creo que en ese aparato de terrorismo de Estado, muchas personas tienen conocimiento de dónde pueden estar los restos de los desaparecidos y qué pudo haber pasado. De hecho... Callan por miedo, por represalias, por imputaciones, penales posteriores. En muchos casos yo pienso que sí, pero también no creo que puedan seguir conviviendo. Lo he dicho incluso los invitados de este programa, o de este espacio, recuerdo. Esa gente no puede convivir con su conciencia. Hay formas de acercar información. Toda información es analizada. En nuestro caso la ponemos en conocimiento del juzgado, que es cómo debe funcionar. En un sistema democrático republicano frente a los delitos, no la identidad de la persona que nos da la información, de hecho no la conocemos. Pero yo pienso que hay formas de que se porte información para poder seguir desentramando la verdad. Tenemos que llegar a esa verdad. Por lo menos seguir intentándolo. Antes de cerrar, Álvarez es procesado y condenado en el 2009, concretamente. La condena es en el 2009, el procesamiento fue en el 2007. El 2007 procesado, condenado en el 2009. Posteriormente se le imputa, inicialmente, un procesamiento por el tema de la muerte de Roberto Luzardo. Sí, si yo participé en ese juicio también, fui el denunciante de ese juicio. Y la Suprema Corte, posteriormente, lo declara inocente. En ese caso, lo exonera. Mire, yo sigo pensando, fue culpable. Yo le quería preguntar eso. ¿Usted está convencido que fue culpable también? Fue culpable, sí, sí. Yo le puedo contar lo que fue el careo entre la mamá de Luzardo y Álvarez en el juzgado. Por algo, el doctor, creo que fue el doctor Fernández Lechini, juez intervino, donde él negaba haber estado en algún momento en reuniones con la familia Luzardo por gestiones que ellos estaban realizando frente a él para que pudieran atender a su hijo. Atender, porque Luzardo murió de caquexia en el Hospital Militar. Caquexia es un estado de abandono del cuerpo, o sea, de hambre, de sed, de suciedad. Abandono, la caquexia. No lo atendían. La persona estaba en silla de ruedas, no lo atendían. Y así murió. La denuncia demostró, creía haber demostrado que fue por orden del propio Álvarez que no se le atendía. Una de las pruebas fue, la familia de Álvarez fue a pedirle a Álvarez que lo atendiera. Y Álvarez allí tuvieron una reunión, siendo el comandante del ejército. ¿Y en el careo negó? En el careo, él lo niega a su declaración. Hasta que en la audiencia, con la mamá de Luzardo, la señora de mucha edad, la mamá de Luzardo, el juez le pregunta, yo le pregunto a la mamá de Luzardo si Álvarez tenía perros en el despacho. Y ella dice, sí, creo que tenía dos Doberman que metía miedo, dice la viejita. En ese momento, Álvarez salta a la silla y decía, no eran Doberman, venció en otra raza. Y además, no le iban a morder, porque no son escatológicos. ¿Sabe lo que es escatológico? Dice Álvarez. Ellos no comían mierda. Esa fue la actitud de Álvarez en la audiencia. Bueno, con esto yo pienso que está pintado lo que fue, no solamente el carácter del dictador, sino además, en el caso concreto que usted me preguntó de Luzardo, mi convencimiento absoluto de que más allá de los tecnicismos, ¿verdad? Él tuvo responsabilidad en la muerte. Muchas gracias, doctor. A las órdenes. Gracias. El doctor López Goldaracena con nosotros. Cerramos por aquí. Ha caído un... un pesado trozo de historia sobre este estudio. Ha quedado un profundo silencio.